Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, lo prometido es deuda y como en la primera parte de este vídeo sobrepasamos por mucho la meta de likes que pusimos, hoy os traigo la segunda parte. Muchísimas gracias por el apoyo que recibió ese vídeo, espero que este tenga la misma aceptación por vuestra parte y sobre todo que os entretenga. Como la meta de likes la destrozamos, yo creo que deberíamos de aumentarla. Y para una tercera parte de esta saga la meta está en 1250 likes. Nada difícil, con vuestro apoyo vamos a llegar enseguida nakamas. Así que nada, ya sabéis que aunque en One Piece no suelen producirse muchas muertes y menos de personajes principales, el continuo avance de la trama y que la banda de Luffy cada vez tenga aventuras más y más peligrosas en las que intervienen hasta yonkos, provoca que pensemos que sí que hay personajes que podrían desaparecer de la trama. Hay que tener en cuenta que esta historia ya se está poniendo muy seria, la serie ya está acabando, el gobierno mundial, la marina, los yonkos, la ambición de Luffy, todo apunta a que la serie va a comenzar ya su mejor parte, en la que las emociones estarán a flor de piel, pudiendo producirse muertes significativas. Así que en este vídeo veremos las probabilidades que tienen de morir algunos personajes destacados, todo bajo mi opinión y basándome en personajes que vosotros habéis escrito en los comentarios también. Comencemos. Bueno nakamas, he de decir que yo no estaba por la labor de incluir a ningún otro Mujiwara, además de Luffy y Zoro, entre los candidatos a poder perder la vida. Ya dije que Luffy tenía un 50% y Zoro tan solo un 1%, y que el resto de nakamas tenían incluso menos que Zoro de probabilidades de morir. Sin embargo, he leído vuestros comentarios del primer vídeo de este tipo y muchos de vosotros opinabais que Usopp sí que tiene probabilidades de morir. He decidido incluirlo en el vídeo por vosotros y voy a comentar un poco las razones. El principal argumento que brindabais es el sueño de Usopp, el de convertirse en un guerrero valiente y famoso, y evidentemente perder la vida por Luffy o por sus nakamas, perteneciendo a una banda tan reconocida le haría cumplir su sueño, aunque sea mientras pierde la vida. Es evidente que si un Mujiwara pierde la vida en la serie, cosa poco probable, debe hacerlo en un acto heroico, que pasa a la posteridad en la historia del anime y el manga. Es muy complicado eliminar un personaje tan significativo e importante de la serie, que pertenece al grupo principal. No lo sé a ciencia cierta, pero pocos animes se atreverían a hacer algo así. Por lo que perder la vida de manera heroica, de alguna forma haría que Usopp cumpla su sueño, siendo valiente en su último momento y cumpliendo su sueño con ello. Aun así, sigo diciendo que la teoría de que Usopp muera tiene demasiados contras. Es demasiado de amigo de Luffy, perteneciente a la banda de Longewaras, un personaje que no suele involucrarse demasiado en las peleas, y si lo hace prefiere hacerlo a distancia, etc. Tiene sentido que pueda morir por su sueño, pero para mí no tiene más de un 1% de probabilidades de morir. A Rayleigh le ocurre lo mismo que a Sans y a otros personajes. Es una bomba de clichés que puede estallar en cualquier momento, causando su muerte. Repasemos la lista. Es un personaje querido por el fandom de One Piece, como Sans. Todo el mundo le quiere y le ha cogido algo de cariño por tratar algo bruscamente a protagonista mientras le guiaba por el mejor camino para cumplir su sueño. Rayleigh contribuyó mucho a que los dos años de Time Skip fuesen bien aprovechados por Luffy, entrenando su haki y conociendo mejor su akumonomi, volviéndose mucho más poderoso para poder afrontar todos los peligros que le deparaban en un futuro. Sin este entrenamiento podríamos estar hablando de que Luffy no habría pasado del archipiélago Sabaody la segunda vez que va allí, claro. Tampoco podría haber hecho nada contra Cesar Clown y mucho menos contra Doflamingo, por lo que Rayleigh ya acaba de enseñarnos cómo ganar probabilidades de morir en una serie, ser maestro de protagonista. No es que esto sea igual que Sans, pero un poco de parecido tiene. Los dos han influido en el sueño de Luffy. Otro pro para que pueda morir, aunque ninguno lo queramos, es su edad. Rayleigh ya es un viejo lobo de mar que perteneció a la tripulación del rey de los piratas, y más adelante incluso ha entrenado a Luffy. Podemos decir que Rayleigh ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en su vida, vamos, en la serie. Pero con esto nos adentramos en una contra para su muerte, y es que en tal caso, sí que hay una cosa que le queda por hacer a Rayleigh antes de morir, y eso es ver como Luffy cumple su sueño. Creo que eso no lo hará Sans, porque para entonces ya habrá muerto, pero una escena en la que el rey oscuro aparece en Sabaody mirando el horizonte, con los ojos llorosos recordando a Goldie y Roger, y entrenándose de que Luffy es el nuevo rey de los piratas, sería sin lugar a dudas épica. Otra contra es que Rayleigh ahora mismo se encuentra muy lejos de la acción, por lo que podemos decir que no corre peligro. Y por último es que su muerte no es necesaria, a ver ninguna es necesaria, entendedme, pero traer a Rayleigh a escena solo para matarle no es necesario, y es bastante poco probable. Atentos porque después de este puesto las cosas se ponen muy serias. Con Garp tengo el corazón dividido porque por una parte no creo que para nada pueda morir, pero por otra parte mi instinto me dice que sí que es probable. No sé, es una sensación muy rara, así que trataré de analizar un poco su papel en la serie ahora mismo para saber si tiene probabilidades de morir. Por una parte es un personaje querido de One Piece que no aparece en la serie muy a menudo, tal y como Ace y Rayleigh, y eso siempre suma posibilidades de morir. Sin embargo, le ocurre lo mismo que al Rey Oscuro, él ya se encuentra muy lejos de la acción como para poder arriesgar su vida en una pelea. Es cierto que hace poco lo hemos visto en el manga en un lugar un poco singular, por así decirlo, pero no creo que ahora mismo pueda entrar en peligro. Solo entraría en peligro si la vida de Luffy corriese mucho peligro y pudiese salvarle de un pirata, de un pirata claro, no de ser apresado por la marina, ya que hemos visto que la marina pesa mucho para él. Aunque si fuese a Kaino el que está a punto de arrebatar la vida de Luffy y Garp estuviese cerca estaríamos hablando de otra historia, pues Garp no podría soportar vivir la misma situación dos veces, y no le quedaría más remedio que partirle todos los dientes a Kaino. En principio a Garp para mí no corre peligro, pero nunca se sabe, y mi instinto dice que ese 20% está bien colocado, las mismas que Rayleigh, quien sabe Nakamas. ¿Vosotros qué opináis? No olvidéis ir dejando vuestra opinión en los comentarios mientras veis el vídeo. Este caso también es curioso, ya que también es maestro de nuevos mojiguaras de alguna forma, en este caso de Zoro. Mihawk podría tener posibilidades de morir en un futuro en One Piece, al menos según mi opinión. Si lo pensáis, Mihawk tiene lo que Zoro más desea en el mundo, y no es una botella de saque infinita, es que es el mejor espacín del mundo. Al tener Mihawk lo que Zoro desea con todas sus fuerzas, su vida corre peligro, obviamente, ya que Zoro solo se vuelve más fuerte y se mata a entrenar con objeto de vencer a Mihawk. Que Zoro pelease con Mihawk no tiene que significar la muerte del Shichibukai, no es obligatoria, aunque quién sabe. Lo peligroso es que aparezca en algún futuro alguien que destrona a Mihawk del título del mejor espadachín del mundo, y en este caso sigue acabando con su vida, haciendo que Zoro tenga que enfrentarse a ese nuevo mejor espadachín. Si lo pensamos, Mihawk tiene que haberse ganado a bastantes enemigos, todo un elenco de espadachines por todo el mundo que le conocen y le tienen como objetivo para ocupar su puesto, por lo que se encuentra en una situación cuanto menos peligrosa, y más siendo Shichibukai. Por lo que creo que Mihawk puede morir en lo que queda de serie, él pelea con espadas, no se trata de ningún juguete, y cualquier pelea podría costarle la vida si la cosa se pone seria. Entre muchos, el mayor candidato a arrebatarle a la vida es Siliu de la lluvia, de la banda de Kurohige, o es al menos el mayor candidato por lo que se comenta en internet. Así que nada Nakamas, para mí sin lugar a dudas, Mihawk es un personaje con unas probabilidades de morir altas. ¿Qué os voy a contar de Jinbe? Puede que esté destinado a ser el nuevo Mojiwara, o puede que muera en el intento. No quiero hacer demasiado spoiler, pero en las últimas apariciones de Jinbe, esto no ha parecido muy favorecido, más bien está metido en un buen lío. El ambiente en el que Jinbe siempre ha vivido, rodeado de piratas, yonkos, como Shichibukai, y metido en mil vergenales, no ayuda a que su vida sea apacible, más bien lo contrario, su vida está en juego en casi todas las sagas que hemos visto. Casi siempre se nos ha mostrado en la serie este personaje muy predispuesto a morir, ya sea en Marineford o en el arco de Big Mom, y eso me da mala espina, la verdad. La ruleta de Big Mom ya nos dio el primer aviso de que ojo, podemos quedarnos sin pez para siempre. No sé Nakamas, yo siempre le he visto demasiado ligado a la muerte, siempre diciendo que no le importaría morir, ya sea en Marineford por salvar a Luffy, como en la saga de Big Mom, y esto me preocupa. No deseo que muera para nada, nadie quiere que Jinbe muera, pero no sé por qué le veo con un pie en la tumba. Comentad abajo si vosotros también tenéis esa sensación Nakamas, porque yo le veo con probabilidades altas. Este caso es muy diferente a los otros que han aparecido en esta serie de vídeos, en este caso la mayoría del fandom sí que quiere muerto al personaje, debido a la cosa que hizo que no hace falta repetir de nuevo. Los principales puntos para creer que el almirante Sakazuki puede morir son, en primer lugar, que ocupa el puesto más alto de la marina, un puesto peligroso al que no todos los marines pueden acceder. Sin embargo, muchas teorías circulan sobre si Luffy salvará el mundo de este corrupto gobierno mundial y más cosas. Y si queremos un cambio real no se puede mantener a Kainu en ese puesto, es probable que mora. Vamos, que la historia no puede acabar feliz si a Kainu sigue al mando de la marina, aplicando la justicia a su modo y siendo quien es. Otro punto es que se trata de un antagonista muy muy importante, casi a la altura de Kurohige o más o menos como él diría yo. Como ya he dicho lo que hizo y el puesto que ocupa lo sitúan como el antagonista perfecto en la serie, para Sabo o para Luffy. Por último, es un asesino. No por eso es que te va a morir, sino que al haberse nos mostrado como un ser tan sádico y violento, no genera empatía suficiente con el espectador como para que nadie llore por su muerte. Es más, todos la desean. La mayoría de la gente querría que muera a manos de Sabo o Luffy. Y como siempre digo, a Sabo ya se la ha visto con las facultades necesarias para matar, y también con la actitud necesaria, cuando finalmente no perdona la vida de Jesús Burgues, aunque éste al final no muriese. Por lo que yo veo a Kainu con pie y medio en la tumba, la verdad. Al final he tenido que añadir un Mojiwara más debido a todos vuestros comentarios Nakamas. Como ya he dicho, lo que más me comentasteis por encima de ningún otro personaje en el último vídeo fue la posible muerte de Usopp. Ya que hablamos de porcentajes, a lo mejor el 90% de los comentarios trataban sobre que Usopp moriría. También leí dos o tres comentarios sobre Jinbe, el cual ya he mencionado en el vídeo, y alguno también sobre Carrot. Y lo más curioso, que también apareció en varias ocasiones, fue las probabilidades de morir de Brook. Podemos enfocarlo de que son 0%, ya que él ya ha muerto, o sea, no puede morir más veces. Así que es imposible que pueda morir de nuevo, y no tiene probabilidades. Aunque algunos de vosotros comentabais que si Brook queda al mar o algo por el estilo, entonces su Akumonomi no haría efecto, y podría desaparecer o algo por el estilo, quién sabe. También comentasteis que Kurohige podría desactivar el poder de Brook, desactivar o anular como queráis decirlo, y que Brook también pierda el poder y muera. Muera otra vez, claro, de esa forma. Lo dejo todo a vuestra imaginación. Yo prefiero pensar que tiene un 0% porque morir, ya ha muerto. Bueno Nakamas, espero que este vídeo os haya entretenido un montón, y que si no habéis visto la primera parte y entréis al canal para verla, pues seguro que también os parece interesante. Recordad que la meta de likes está en 1250 likes, que estoy seguro que vais a reventar como siempre con todo vuestro apoyo. Recordad suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias!